Buenas noches. Buenas tardes, buenos días. Bueno, compré este paquete de Lethal Lux Series de Pagmati. Realmente el operador no me gusta mucho. Este aquí. Espero que eso se pueda cambiar de color. Se puede cambiar de color con misiones como los otros operadores. Puede valer la pena, pero no sé. Aquí tenemos, por ejemplo, la STG44. Coño, que me parece que viene bien con todos los juguetes, como se dice. Pero aquí está. Me parece que está. Ah, lechísima. Me gusta. Y la Owen. Ahí viene equipada también. Le quitaría el cargador. Pero no, también está buena, ¿no? Está mal. Este, la calavera y la amuleta. Ah, lechísima. Hay un reloj comuncito. Al otro mundo. La estupidez es esta. Esto está. Emblema. Y calcomanía. Bueno, vamos a equipar a Pagmati. A ver cómo se ve. Y equipada. Aquí está. Vamos a ver una cosa con la operadora. A ver si es que... Aquí está. Si se puede hacer una... Aquí está. Aquí está. Hay que hacer alguna misión. A ver. Consigui tres victorias con Pagmati. Ajá. Ahí viene esto. Esto no sé. No es nada eso. No es nada difícil, pero... Bueno. Entonces este es el paquete. Para el que lo quiera comprar. Las armas están richísimas. Es la pena. Bueno, que tengan buenas noches. Y hasta luego.